Así decían adiós a más de 100 años de traición escolar. Alumnos, exalumnos y profesores se despidieron la tarde este lunes de la Escuela Héroes de la Reforma, institución educativa que vio muchas generaciones de poblanos desfilando por sus aulas y sus patios. Un inmueble que registró pérdidas irreparables por la vida de una mujer y su hija durante el sismo, y materiales con los daños que registró. Una de las afectaciones más importantes fueron en la Torre Norte, así como daños internos en un arco y un barandal de piedra. Ante la posibilidad de demolición, los asistentes se manifestaron en contra y exigieron que se hiciera algo por restaurarlo, como ocurrió en el 99 con la Torre Sur. Yo soy maestro de actividad normal, de secundaria y aquí me jubilé. Por eso es que este edificio tiene historia. Especialistas quienes también fueron alumnos aseguran que es posible reparar los daños y garantizar su funcionalidad integral. Se debe de mantener esto, se deben de reparar como se reparó el edificio carolino. El edificio carolino se reparó perfectamente bien con grapas y quedó perfectamente bien. Y ahora resistió mucho mejor que otros edificios el sismo del 19 de septiembre. Es un edificio porfiriano, se construyó a principios del siglo XX, con una arquitectura gótica caracterizada por sus acabados eclécticos. Esta es la actual Escuela Héroes de la Reforma, que fue construida en 1908 y funcionaba en ese entonces como un colegio católico que era operado por padres jesuitas. Las han pasado prácticamente ya 110 años hasta este momento en el que podría correr peligro este inmueble lleno de historia. Durante varios minutos la ONCE Sur permaneció cerrada con dirección al norte en el lugar, mientras los profesores, padres de familia y alumnos daban el último adiós. Con imagen de Miguel Ángel Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.